hola amigos del huerto tropical el día de hoy les quería compartir algo que se dio cuenta mi esposo hoy con respecto a este árbol que es un spicy sea necta plomo esto es una nectarina con ciruela y nos estamos dando cuenta que bueno se dio cuenta él porque estaba revisando el árbol y vio aquí adentro esta fruta que no estaba tapada con ninguna media y mire el tamaño que agarró sin embargo las frutas que estaban tapadas con media tenían este color y aparte miren el tamañito todas están súper pequeñas y no estaban creciendo están así en cambio las que no estaban tapadas esa y otra más que me enseñó por aquí a ver si la consigo que no estaba tapada a ver o meternos aquí adentro miren aquí hay otra que la tengo tapada vamos a quitarle a quitarle las medias y las que están tapadas casi no han crecido porque hay una que se la estaba comiendo será dios qué cosa está enfocando bien esto dónde está la otra fruta en el fin había otra fruta que también está igual de grande que no estaba tapada por esa razón vine y le quité las medias a la fruta ahora lo que yo no estoy muy segura si eso solamente algo que va a pasar con con las nectarinas o con la fruta de de mezcla de nectarina con ciruela porque si vemos aquí esto es un árbol de luego de ciruela con con durazno estas si están creciendo normal y están tapaditas pues todas estas están creciendo no han parado su proceso aún cuando están tapadas aquí están todas estas que ni siquiera les hice el aclareo y las pueden ver que todas tienen buen tamaño pero esto no es una nectarina aquí está otra que no sé que no se tapó y otra que que si se tapó y más o menos tienen el mismo tamaño estando una tapada y la otra no o sea que a este barbo no le afecta a los necta plums o el plus perdón en cambio los necta plums que es la nectarina con ciruelas si le afecta el taparlas esta es otra que es un pluer y que ciruela con cereza y también déjenme ver que no hay mucha fruta en este árbol por aquí abajo ok esto está tapada y pueden ver que también está creciendo normal y aquí hay otra y también se ve que está creciendo normal por lo que puedo pensar que el problema es con las nectarinas las nectarinas no las tapen entonces con medias dejen las olas habrá que ponerle para protegerlas una malla por encima del árbol de manera que los pájaros no la piquen pero no las tapen a ver esto es una ciruela y pareciera que las ciruelas yo también voy a destapar las ciruelas porque pareciera que las ciruelas tampoco le gusta la fruta estar tapada o sea que y aquella era una mezcla de ciruelas con nectarina así que ni a las nectarinas ni a las ciruelas las tapen porque pareciera que afecta el crecimiento de la fruta así que voy a destapar todas estas por si acaso no quiero echar a perder la cosecha de necta de necta plum menos una que otra este se va a dar que no tapen pero lamentablemente como les digo aquí como yo estoy aprendiendo solamente les comento todo lo que estoy haciendo en mi huerto esta fruta no sirve este ok ya las destapé todas creo que sí entonces pareciera que lo que es las ciruelas y las nectarinas esta es una nectarina esta apenas sirvió dos frutas nada más de las cuales también la voy a quitarle la aquí está allá abajo no sé si la pueden ver las frutas ahí la ven esa fue la única fruta que de este árbol este año así que las voy a dejar así voy a dejar tapadas solamente entonces las que son mezclas con 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 cereza estas parece que les va bien y les quite entonces toda la protección a las que eran nectarina o a las ciruelas entonces ya saben este estaba pensando que de repente debería quitarle también a los aguacates porque no estoy segura si si les vaya a funcionar o no lo que voy a hacer es un experimento y voy a dejar ciertos aguacates tapados por ejemplo aquí hay dos dejo uno tapado y el otro destapado a ver cómo van aquí hay dos dejo uno tapado y el otro destapado y voy a hacer ese experimento a ver si estas medias contribuyen a que no se desarrolle bien la fruta no sé si es que no le llega bien el sol o no la verdad que no sé porque hay frutas que se están desarrollando bien pero bueno como esto es aquí experimento y vamos a ver cómo les va entonces eso es lo que estoy haciendo voy a dejar unas tapadas y otras sin tapar y vamos a ver al final cuál si se desarrollan lo mismo la fruta o si si las tapadas se desarrollan menos que las destapadas y bueno básicamente eso es lo que les quería enseñar que que nos dimos cuenta de eso hoy y quería compartirlo con ustedes bueno quiero que ustedes vayan a tapar también todas sus frutas y se les vayan a echar a perder como les digo esto es no es la regla para todo el mundo esto es algo que yo estoy haciendo en mi huerto con lo que yo hago no quiero decir que lo tiene que hacer todo el mundo pero tampoco quiero yo decirles lo que yo hice y que después no me funciona y lo dejo así o sea la idea es que todo lo que yo voy aprendiendo aquí se los voy a compartiendo a ustedes y bueno entonces ya saben no les pongan medias a los a las nectarinas tampoco yo les pondría porque la nectarina y la cuál es la otra el melocotón son familia así que yo no las no taparía ni a la nectarina ni el melocotón con medias citas de estas las ciruelas y las ciruelas y las que son mezclas de cereza con con durazno el durazno el durazno también funcionó bien no le hizo daño que la taparan las medias solamente hasta ahora que yo ya he visto en el huerto en la nectarina y no sé la ciruela la hice nada más que porro por no dejar como aquella es una mezcla de ciruela con conectar y me pensé bueno a lo mejor a la ciruela tampoco le gusta que la tape pero las demás pareciera que van bien las las mezclas de de ciruela con con durazno y las mezclas de ciruela con cereza así que bueno no se olviden de suscribirse al canal si le gustan estos tipos de vídeos sobre árboles frutales y bueno para que youtube les siga dando los vídeos que voy haciendo y bueno me despido hasta la próxima ya iremos viendo como les digo este es un canal para ir aprendiendo conmigo lo que yo estoy viendo aquí en el huerto y al mes que viene nos daremos cuenta como como irán esas frutas que le quitamos las medias se han mejorado o se quedaron ya pasmadas porque las tapé ya sabremos qué es lo que pasa e igual con los aguacates igual con esta ciruela ok entonces nos vemos ya el mes que viene en un próximo vídeo hasta la próxima